Este 40 de la mañana vamos a hablar ahora de la economía con alguien que entiende de economía, con el especialista, con el analista económico Jorge Bertolino, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás Jorge? Buenos días. Buen día Antonio, mucho gusto de hablar contigo. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando con la economía? Se conocieron índices muy preocupantes, que aludíamos durante el programa por parte del INDEC, los índices de la Universidad Católica, los oratorios sociales de la Universidad Católica Argentina son peores, incluso se habla de una pobreza llegando al 38% o superándola inclusive hacia fines de año. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, que esto es resultado natural de la falta de crecimiento, de la falta de generación de empleo, o sea, tenemos que tener en cuenta que hace de 2011, 8 años, que la economía argentina no crece, que está en lo que se denomina técnicamente como esta inflación, es decir, recesión, con disminución de la actividad económica, y bueno, cuando no se genera empleo y la producción no crece, los recursos no alcanzan para que en la distribución la gente pueda vivir dignamente, y bueno, así ocurre que aumentan los índices de pobreza, y esto indefectiblemente debe seguir, lamentablemente, ¿no?, debe seguir ocurriendo, a menos que haya un cambio rotundo en la conducción de la economía del país, digamos, porque hace muchos años que estamos haciendo lo mismo, y si hacemos lo mismo, los resultados obviamente van a seguir siendo siempre los mismos. Claro. Ahora, voy a ser políticamente incorrecto, ¿no?, pero ¿es posible la pobreza cero en Argentina y en cualquier país, digamos, del sistema capitalista? Porque sabemos que el sistema capitalista se basa, en cierta medida, con un porcentaje de gente un tanto excluida del sistema, ¿no?, o allí al límite, lo que algunos incluso llaman ejército de reserva, para tener una mano de obra más barata, para que pueda progresar el sistema. ¿Vos crees posible pobreza cero en la Argentina, también a colación de lo que decía Macri en su momento, es una panacea, es posible lograrlo? Mira, lo que pasa es que hay muchas preguntas juntas, ¿no?, eso del ejército de reserva, de que el capitalismo requiere, digamos, que haya desempleo, es un concepto marxista que no tiene nada que ver con la realidad, lo cual no quita que el discurso de Macri, anunciando pobreza cero, es un discurso vacío en el sentido de que, o sea, con el discurso no hacemos nada, o sea, como se suele decir, mira lo que hago y no lo que digo, ¿no? O sea, por más que yo te diga que voy a tener pobreza cero, si hago política económica que lo único que hacen es conducir a que haya menos producción y menos empleo, es obvio que va a ocurrir exactamente lo contrario, pero si hay un país en el mundo que puede tener pobreza cero o pobreza muy, muy baja, esa es Argentina, con la capacidad que tiene de producir alimentos. Claro. Pero, claro, con política total y absolutamente equivocada, obtener los resultados totalmente diferentes al potencial que realmente tenés. Claro. O sea, que no es una cuestión que el capitalismo requiera que existan pobres o que existan desempleados, sino que vos dentro del sistema capitalista podés tener buenas políticas económicas y malas políticas económicas. El problema argentino no es que abras el capitalismo, sino que haga políticas económicas totalmente contraproducentes. Ahora, ¿cuál sería la salida para emplear gente en la Argentina? Porque, a ver, tenemos hoy por hoy lo único que funciona en el modelo agroexportador, nuestro sector externo es el agrario, cada vez con melo valor agregado. Por el momento no se ha activado Vaca Muerta, es otra realidad. Algunos hablan de que sería otra pampa húmeda, pero por el momento no está activa o no está como debería estarlo. Uno habla con algunos empresarios, incluso industriales, que en otra época por allí tenían el sueño de la Argentina industrial, de producir acero, de una Argentina profundamente del primer mundo, digamos, o no, o al estilo de algunos países europeos. Hoy varios te dicen, y bueno, hay que producir lo que puede producir Argentina. Complementarnos con el mundo, hoy el mundo requiere alimentos y vamos a industrializarnos hasta donde podamos. Lo pregunto por qué, porque lo que da mano de obra es la industria, casi 70 al 80% las pymes que son industriales. El agro no emplea, y más con el nivel de tecnologización que hoy tiene, no emplea tanta gente. Sí, es verdad, pero no es tan sencillo el tema. O sea, a mí me parece que sí es importante la producción industrial, pero lo que tenés que tener en cuenta es que el empleo en el sector industrial y el empleo en el sector agropecuario, en el mundo, en todo el mundo, es una pequeña porción del empleo. Y no solo que es una pequeña porción, sino que además está permanentemente en declive desde hace 200 años. Cada vez un poquito menos, cada vez un poquito menos, donde está el gran volumen de empleo en todo el mundo, en el sector servicio. Principalmente comercio, y en segundo lugar, turismo, software, pero principalmente comercio. O sea, haciendo en 30 segundos una revisión de la historia del empleo en el mundo, primero tuvimos una etapa primaria, donde todo el empleo se concentraba en el campo. Después tuvimos una etapa secundaria, donde todo el empleo se concentraba en la industria, que eso fue durante la revolución industrial y los primeros 100 años. Y después pasamos a la etapa terciaria, que es la actual, donde el grueso del empleo se concentra en los servicios. Así que no hay que tenerle miedo a que tengamos actividad económica en todos los sectores, que tengamos industria, que tengamos campo y que tengamos servicio. Eso de o campo o industria es un engaño. Claro, claro. ¿Y qué es lo que se puede esperar en este sentido para lo que resta del año? Vamos a acercarnos en porcentaje de pobreza a lo que decía la Universidad Católica, y qué podemos avizorar para el año que viene. Porque, a ver, aquellos que por allí nos gusta, incluso desde la ignorancia, estudiar un poco de economía, o leer un poco de economía, sabemos que ningún cambio en la economía es repentino y que cualquier cambio, como mínimo, lleva cinco o seis meses. Sí, yo te diría que cinco o seis meses te quedas recontra el corto. Siendo positivos, siendo positivos. Sí, no, o sea, digamos, si el próximo gobierno, o sea, descartemos los meses que quedan de este gobierno porque ya no puede hacer absolutamente nada, ni el poder tiene, porque bueno, ya todas las miradas están dirigidas a lo que hacen los asesores económicos de Alberto Fernández, obviamente. Y bueno, si el próximo gobierno acierta de entrada en los primeros 90 días, lo que se llama la luna de miel, que te dan los mercados, acierta lanzando un plan económico creíble con un ministro de Economía también creíble, en pocos meses puede cambiar el clima económico del país. Pero en este momento las últimas señales que vienen, que provienen de los asesores de Alberto Fernández son alarmantes. O sea, porque parecería, o sea, esto habría que confirmarlo cuando llegue el momento, cuando ya se hagan del poder, y no ahora que son meras especulaciones. Pero las señales que vienen en este momento anuncian que harían exactamente lo mismo que hizo el gobierno de Macri. O sea, pretender que la economía primero crezca y después bajar el gasto público, o pretender que la economía crezca y después bajar los impuestos, cuando la economía está ahogada por la alta presión impositiva. O sea, es poner el carro delante de los caballos, lamentablemente. ¿Qué te parece, por último, Culfas como ministro de Economía? Se está hablando de eso, Matías Culfas como ministro de Economía. Algunos esperaban a Nielsen, pero se está mencionando por estas horas a Culfas. Y bueno, justamente yo me estaba refiriendo a las últimas declaraciones que fueron bastante abundantes en los últimos dos o tres días de Matías Culfas, a quien será como seguro ministro de Economía ahora en estos últimos días. Y bueno, ahí las declaraciones de él fueron realmente muy, pero muy alarmantes. A lo que te dije antes, tenés que sumarle que, digamos, como puso en el aire la opinión de que la inflación no es un fenómeno monetario y que el Banco Central tiene como herramienta el emitir dinero para financiar el déficit fiscal. Y bueno, acá es muy finito el tema de la credibilidad de los mercados hacia el futuro gobierno. Si la pifías en este tema y si no convences a los mercados de que vas a ser un gobierno austero y que vas a ir en búsqueda del superávit fiscal, lo que vas a tener es una corrida hacia el dólar y una hiperinflación en pocos meses. Ojalá que esto no sea así, que sea solamente fuego de artificio de campaña y que cuando llegue el momento de la verdad pongan en práctica una política económica seria. Porque si no, vamos a tener unos meses muy, muy complejos y recién ahí entonces, obligados por la realidad, se van a ver, digamos, compelidos a hacer las cosas que realmente hay que hacer. Que son duras y costosas en términos políticos y sociales también. Pero que no se pueden evitar, lamentablemente, no hay soluciones fáciles después de tanta inacción. Sí, no, no hay recetas mágicas. Muchas gracias, Jorge, por el contacto. Ha sido un gusto, Antonio. Adiós.